No tejiste siempre fue mi ideal Te prometo darlo todo por ti Aun si todo hoy llegase a perder Da igual, estaré dispuesto en mi vida a arriesgar Siento como a mi de nuevo crece la emoción Darlo todo por tu bien fue mi elección Pensé en ocultar las heridas que el tiempo me causó Pero ahora me dan la fe para enfrentar la vida con valor Sega ya esas lágrimas que te hacen caer Si es por ti todo mi esfuerzo voy a dar Nunca más te apartes de mi lado otra vez Protegerte siempre fue mi ideal Te prometo darlo todo por ti Creer en ti aun si la luz ya se desvaneció Even